hola a todos amantes a estar semi desnudos mientras ven mis vídeos y mis directos por favor no lo hagan que asco bienvenidos sean una vez más a un pequeño videito en el cual tengo buenas noticias y qué noticias son bueno a ver lo primero no sé por qué tengo la voz como un poco destruida pero bueno como este estuve diciendo en la publicación de hace unos días estuve con chumul mirando la posibilidad de rescatar el mapa de terratencio que curiosamente estaba en un disco duro que se pegó una corrompida que no tiene ni idea o sea el disco duro sólo pudimos sacar unos archivitos en cuestión como de 45 horas entonces ese disco duro estaba era llevado jodido y no digo más porque realmente fue insufrible digamos esa experiencia bueno sin ser más debo decir de que estoy muy contento muy muy contento porque no perdimos nada de la progresión al menos tengo entendido eso así que yo por ejemplo aquí tengo a cejota el negro chocolatero 4k y aquí está terratencio en modo experto voy a subirlo a la nube porque men o sea por dios que no vuelva a pasar esto y let's go let's go o sea solamente quiero mostrarles que el mundo está rescatado y que curiosamente pues ahora tengo el mapa chumul dijo que era mejor que lo tuviera yo que lo hosteará yo tal vez entonces como pueden ver se rescató totalmente es es brutal o sea sinceramente me siento muy contento por esto y pues qué más puedo decir estoy viendo que hay como lagazos se están dando tirones pero men es porque no sé este mapa existe desde la 1.3.3 punto algo o sea men es es una locura entonces claro a ver aquí está la casa del bosque vámonos a la izquierda el desierto men el desierto claro está la simponker y el traficante y un poquito más alejado está el vendedor de tintes nada mal nada mal estamos en modo experto no en modo maestro así que no me permite llevar tantos objetos lo cual es triste pero está bien a ver jungla las casas más sencillas de hecho ni se podrían considerar casas la de la nieve o no no hay suficientes aldeanos triste y pues qué más podría decir gente si ustedes no reconocen ninguno de estos escenarios muy laggeados muy laggeados porque por algún motivo claro demora encargar hicimos mucho en este mundo si no reconocen los escenarios los invito urgentemente grandemente a que vayan a verse la serie ok hasta hasta corrupta la zona entendido entendido men creo que este es el arma más rota de aquí al menos de de rango poder one shotear o no o no todo está muy roto modo expertos es muy peligroso tengo una llave corrupta me la sacó recién lol y bueno sin ser más gente debo decir que bueno nos veremos en el siguiente vídeo que será el vídeo donde terminemos la serie o al menos espero terminarla porque a ver más de un año dándole a esta serie es una cosa loquísima así que gente espero verlos pronto y perdonen de que el viernes no hubo directo e intentaré compensarlo quizás el lunes haga directo no estoy muy seguro pero quizás sea así quizás sea así así que sin ser nada más me despido espero de que pues todo esté bien y nada veré si el lunes puedo hacer un directo de monster hunter tengo algunas tareas que hacer así que ya les diré ya les diré adiós y